Con días de Marketing Lighting y en este momento tenemos ya a una de las personas que va a ser nuestro invitado especial de esta tarde, que es Bérico Silla, buenas tardes, buenos días casi, porque no hemos comido todavía, ¿no? Todavía no hemos comido, pero hay hambre además, que me ha dado muchísimo de estar aquí y de volver a ver a Luis, de volver a ver a Roberto, encantadísimo, de verdad. Pues bienvenido al programa, aunque esta tarde vamos a tener un debate muy, muy interesante, hablando de eso de Twitter, pero ahora sí me gustaría que nos comentarais un poco vosotros que habéis estado dentro, a mí como me tenéis castigado aquí, que habéis estado dentro, pues qué se está hablando de esto de los móviles, que si los móviles, que si la de Luis, que se ha estado hablando dentro en la red. Pues ahora estaba la conferencia de Mobility Everywhere, es decir, movilidad en cualquier sitio. Entonces lo que ha habido ha sido, ponente, estaba uno de Telefónica, había uno de BlackBerry, había otro de iPhone por parte de Apple y luego había una persona que me ha gustado mucho cómo lo ha interpretado en cuanto a qué queremos transmitir, ya no solamente a través de Internet, sino ahora sobre todo a través de los móviles, ¿no? Así que ha sido, bueno, todo esto estaba moderado por Enrique Dans, así que yo creo que ha estado muy, muy interesante, ¿verdad? Sí, sí, yo he estado el ratito que he podido verlo. La verdad que bien, hay que tener en cuenta que los móviles es el futuro, el futuro es el presente, vaya, y movilidad total es un concepto que tenemos que meternos en la cabeza de que, bueno, ahí es algo inminente. Y lo que me ha llamado la atención mucho es que están todas las plataformas importantes moviendo fichas para conseguir adaptarse un poco al boom que viene ahora mismo de la tecnología. En redes sociales incluidas están, hasta la más minúscula, está apostando por el movimiento, a través de poder interactuar a través de móviles a una velocidad tremenda. Y eso nos lo está diciendo Bere Casillas, que ya sabéis, porque lo habéis visto todos, cuando le pillan en la foto le pillan ahí siempre con el dedo en el touch. Tú eres el hombre touch. No, yo lo he comentado muchas veces, para mí ha sido un salto impresionante el de estar cortando traje a estar tuiteando, o sea, imaginaros el salto. Y la verdad es que ha sido un descubrimiento genial para mí. No hace ni dos días estaba charlando con unos chiquitos jóvenes y les comenté que iPhone a mí personalmente me había cambiado la vida totalmente. De estar esperando llegar a casa o desde la empresa hacer un tuiteo para estar en Facebook, ahora desde cualquier sitio. Yo aprovecho hasta los atascos de los semáforos para poder hacer algún tuiteo, poder hacer algo. Un tema, perdona Roberto, que han comentado, muy importante, sobre todo para prepararnos para el futuro, es que ya está empezando a pensar que las tiendas online que estén totalmente preparadas y creadas para la telefonía móvil. Es decir, que alguien directamente del teléfono móvil ya no solamente pueda consultar, ver un vídeo o tuitear, como estamos haciendo ahora, sino que tú puedas directamente desde el móvil hacer una compra. Así que es una nueva revolución que tenemos que empezar a preparar. Sí, ya todas las webs y todos los sistemas de internet tenemos que irlos pensando siempre, o sea, para el móvil, y que las plataformas de móvil empiecen a adaptarse para recibir eso, porque hay muchas aplicaciones que están hechas para móvil y que yo, por ejemplo, en el iPhone, y esto es una queja que tengo que dar, en el iPhone no soy capaz de configurar el Gmail Mobile o el Google Mobile, es imposible. Yo no sé, tú eres que tienes al iPhone. No, no, yo no lo he intentado tampoco. Yo, si tengo que resaltarte algo, estábamos en la guerra entre Android y iPhone y fijaros cómo BlackBerry está empezando ya rápidamente a mover fichas también y a luchar también para posicionarse. Se ve que es una ola que viene importante y no hay ninguna plataforma que quiera quedarse fuera. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Touch o no? ¿Touch or not touch? O sea, ¿móviles de tocar o móviles de título? Yo creo que el touch, ¿te acuerdas esta mañana cuando nos abierto? Eso digas. Ha habido una cosa muy curiosa, porque ahora todos tenemos ya la manía de ir directamente a tocar. Sí, sí. Bueno, pues en una de las televisiones que había aquí en los seminarios han puesto un disco multimedia y la persona que quería pasar el vídeo se ha ido a la pantalla, que es una televisión, a tocar. A tocar para touch. A tocar, ¿no? Es decir, que nuestra capacidad es que queremos tocar. Tocar totalmente. Lo que sí que es cierto es que va a haber cada vez más teléfonos que van a llevar debajo un pequeño teclado para facilitar, porque meter a través del touch mucho texto yo creo que es francamente incómodo. ¿Tú que eres un touch adicto? No, yo soy un touch adicto. Sinceramente es que nunca he utilizado un teclado para móvil, con lo cual no sé cómo me adaptaría al sistema, no tengo ni idea. Pero tú tecleas con los dos dedos, con los lugares. Yo tecleo con los dos dedos y la verdad es que yo ya le he cogido una velocidad tremenda. Además, de hecho, incluso mis propios hijos me están viendo y me están diciendo, joder, papá, esto es la caña. O sea, yo, a mí iPhone, es más, incluso sabéis que iPhone hay aplicaciones que pueden manejarlas con iPhone horizontal o iPhone vertical. Yo necesito iPhone vertical, o sea, pero para mí ha sido facilísimo. O sea, los botones para teclear de iPhone son grandes y la verdad es que he cogido una velocidad tremenda. No como dice Luis, para muchísima cantidad de texto, pero para Twitch, para Facebook y para todo es muy fácil. Con el autocorrector que tiene también, más o menos intuitivo, pues va haciendo que sea muy fácil hacerlo. Yo pienso que la tecnología Touch es el salto bestial que era lo que nos quedaba. O sea, que es magnífico. Muy bien, bueno, pues lo que sí ha habido en Twitter, Luis, ha habido por aquí en Twitter, yo no estaba dentro, pero estaba fuera siguiendo por Twitter la conferencia y ha habido muchas quejas y decía Enrique Burgos a través de Twitter, decía que por favor, que para el año que viene, que prohíban a las empresas hacerse autopromoción. Porque por lo visto aquí cada una ha hecho un autopromo que no es normal, ¿no? Sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero yo creo que tampoco se puede evitar, es decir, cada cual al final tenemos que hablar de lo nuestro. Entonces yo creo que es francamente difícil. Insisto, ha habido tres compañías y cada una de ellas ha hablado de sus propios productos. Uno de ellos quizás de una manera quizás un poco más descarada, pero bueno, es que están aquí para eso. Sí, obviamente yo creo que las empresas lo que tienen que hacer es hacerse un poquito de promoción. Yo sí lo veo bien. Algunas veces, como dice Luis, yo me he perdido una parte de las ponencias de esta mañana, con lo cual no sé exactamente a qué se quiere referir. Sí, no, pero era la última ponencia donde todas las empresas estaban, todas las marcas, en las que habéis estado. Sí, en las que he estado, efectivamente. Muy bien, bueno, pues esta ha sido la última ponencia de la Red Innova, que aquí has tenido la crónica con dos cronistas de excepción, Bere Casillas y Luis Blas, que te han contado exactamente qué es lo que ha pasado. Muchísimas gracias, Bere, por estos minutos que has estado aquí con nosotros. La tarde estaremos de nuevo contigo. Luis, muchísimas gracias a ti también, por supuesto. Y bueno, pues gracias a ti por haber estado con nosotros estos minutos. Espero que te haya sido interesante y útil esta conexión y, ya sabes, nos volvemos a ver en una nueva conexión dentro de un ratito. Estás dependiente de Twitter, que ya sabes que te avisamos por Twitter. Un abrazo y nos vemos en un rato. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias.